Cinco datos interesantes de la Feria de Jocotenango. Cada año la feria atrae a miles de visitantes ansiosos por disfrutar de los sabores tradicionales, diversión, entretenimiento y la unión comunitaria. El día central en el que se celebra es el 15 de agosto, el único feriado oficial de la capital. Se celebra en honor a la Virgen de la Asunción y tiene su origen en la época colonial. Los visitantes pueden disfrutar de juegos mecánicos, espectáculos en vivo y la esencia de la cultura guatemalteca con música tradicional. La gastronomía es uno de los principales atractivos con platillos tradicionales como garnachas, tamales, elotes locos y postres típicos como guiñuelos y churros. Además ofrece una variedad de dulces típicos guatemaltecos que son un deleite visual y al paladar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!